Buenos días compañeros y profesor, mis compañeros Eliseo Calderón, Kelly Lara y quien les habla, Julián Ruiz. Les hablaremos un poco acerca de la estructura general de los paramos tropicales. Bueno, los paramos son considerados ecosistemas de montañas al encontrarse en una altitud que varía desde los 3100 metros hasta incluso los 500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, también son considerados como grandes reguladores del agua que permiten en épocas de sequía y durante los veranos que el agua retenida en esas altitudes sean aportadas por escurrimiento y gradualmente a las tierras bajas. Dado que en estas zonas son donde se generan lo que son los ríos, los riachuelos o las quebradas. Bueno, por la caracterización de los paramos, los encontramos ubicados en la latitud tropical, región entre los bosques cerrados y las zonas nevadas constantemente. Bueno, los paramos, digamos que también los podemos encontrar en algunas regiones tropicales de Centro y Sudamérica, África, África, Asia y Oceanía. Bueno, la franja que podemos ver aquí en la imagen de color verde, esa lo que hace es mostrarnos la alta montaña tropical que coincide aproximadamente con la distribución de los ecosistemas afines de páramos en todo el planeta. Bueno, hablando un poquito a respecto de los tipos de páramos, esta clasificación se debe según su temperatura y altura y se pueden identificar tres tipos de ecosistemas de páramos. Bueno, entre el primero de ellos vamos a encontrar lo que es el subpáramos. Bueno, tiene una temperatura en promedio de 100 grados Celsius, donde podemos encontrar en vegetación muchos arbustos y árboles bajos, encontrándose sobre la zona de bosques montanos. Bueno, como segundo vamos a encontrar lo que es el páramo. Tiene una temperatura en promedio de 5 grados Celsius, donde podemos encontrar en vegetación como por ejemplo lo que son las tuberas, perdón, las tuberas o más bien conocidas como frailejones y lo que son los pastizales. Bueno, aquí en la imagen podemos ver lo que es el páramo de Guerrero, que se encuentra en el norte de Bogotá. Y por último vamos a encontrar lo que es el superpáramos. Este tiene una temperatura en promedio de 2 grados Celsius. En la zona alpina son considerados tundras, cuya vegetación se caracteriza por tener líquenes, musgos pequeños, arbustos y vegetaciones abiertas, incluso pastizales. Bueno, eso último que mencioné, pues aquí en la imagen es poco visible, por decirlo así. Pero sí podemos mirar lo que son las tundras que se encuentran allá al fondito de la imagen, por decir, la última montañita. Exactamente, ahí. Bueno, esta imagen es como, como ya se dijimos, estamos en el superpáramos del Pico Espejo en el páramo de Sierra Nevada de Venezuela. Bueno, hablando sobre los componentes abióticos de los páramos, pues podemos hablar del clima, que por su posición geográfica, tenemos que los páramos presentan clima de alta montaña tropical. Esto con temperaturas diaria es muy variable, o sea, tiene una gran amplitud térmica. Entre algunas características se destaca la humedad superior a 90 grados, baja temperaturas nocturnas, fuertes oxidaciones diurnas, temperaturas anuales de 2 a 10 grados, vientos que son los responsables de páramos húmedos y páramos secos. Otro componente abiótico de los páramos, pues es el suelo. Generalmente en los superpáramos se encuentran suelos rocosos, pocos profundos, con altos porcentajes de arena y poca materia orgánica y muy baja retención de agua. Son suelos infértiles. En los páramos propiamente dichos, los suelos son relativamente húmedos, de color negro o café, ácidos, con gran capacidad de retención de agua. Los superpáramos presentan suelos muy oscuros, una acidez moderada, bajos niveles de calcio, alto contenido de agua, potasio y nitrógeno. Ya hablando sobre los diferentes órdenes que hay en los páramos, podemos identificar el orden de los entisoles, los entisoles e insectisoles, que son suelos muy jóvenes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son los factores bióticos. Estos son todos los seres vivos de un ecosistema. Son los animales, las plantas y los microorganismos. También se incluye lo que son los residuos de los seres vivos y organismos muertos. Y diversas formas que afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Bueno, entre los bióticos vamos a encontrar los que son los autótrofos o productores, más conocidos también. Bueno, se definen como seres vivos que pueden alimentarse a sí mismos. Digamos que un ejemplo propio de estos serían las plantas y las flores. Bueno, es claro que estos necesitan el ambiente que las rodea, como son la luz solar, el agua y los nutrientes. Pero posteriormente realizan su trabajo para crear su propia comida a través de la fotosíntesis. Bueno, con respecto a los páramos, digamos que la familia de las plantas más representativas son las asteráceas. En las cuales vamos a encontrar los que son las familias de los frailejones. También encontramos los girasoles y las margaritas. Bueno, en la imagen podemos ver lo que son los frailejones en el páramo de los curies. Y, bueno, posteriormente aquí también tenemos lo que son dos ejemplos de dos especies de frailejones. Bueno, continuando con estos componentes bióticos, tenemos también los heterótrofos o consumidores. Los cuales, para obtener su energía, deben alimentarse de otros organismos. Esto los podemos dividir en dos. Como consumidores primarios, los cuales se alimentan de plantas, generalmente. Por ejemplo, tenemos el tapir o danta de montaña. Otros ejemplos de consumidores primarios, tenemos al conejo del monte o el venado de cola blanca. Ahora, como consumidores secundarios, que son aquellos conocidos como carnívoros. Se alimentan de especies más pequeñas que ellos. Como ejemplos tenemos lo que es la salamandra, la comadreja. Y aquí otros ejemplos, el oso de anteojos y el cóndor. Bueno, todos estos animales, todos estos consumidores, componen lo que es la fauna del páramo. Bueno, ya después de haber hablado un poco al respecto de lo que eran los productores y los consumidores, como último vamos a encontrar lo que son los descomponidores. Bueno, estos son los que comen los organismos muertos. Y digamos que entre ellos vamos a encontrar lo que son las bacterias del suelo, hongos, lombrices, moscas y otros organismos que descomponen materiales muertos o productos de desechos de otras formas de vida. Digamos que estos se diferencian de los consumidores, ya que estos suelen consumir otros organismos mientras están vivos. Bueno, aquí de ejemplo nos podemos dar cuenta que tenemos lo que son los hongos, encontramos unas babosas y lombrices. Ahora hablando acerca de las funciones del ecosistema, esta está por tres funciones, lo que es el flujo de energía, la cadena trófica y el ciclo de la materia. Entonces iniciamos, bueno, para dar todas estas funciones, las funciones tienen unos componentes, los cuales son los productores, consumidores, descomponedores y quien proporciona esa energía. Los páramos, su principal fuente de energía es la luz solar. Esta va a proporcionar energía a los productores para que ella por medio de la fotosíntesis generen su alimento. Hasta este punto va el flujo de energía. Entramos a la cadena trófica, que es cuando los consumidores primarios y secundarios entran. ¿Qué hacen los consumidores primarios? Se alimentan de los productores, mientras que los consumidores secundarios se van a alimentar de los consumidores primarios. En este punto entra lo que es el ciclo de la materia. Entonces, cuando alguno de estos componentes productores o consumidores muere, ¿cierto? Este es lo que va a entrar en acción, lo que son los organismos descomponedores. Como su nombre le indica, esto lo que hacen es descomponer la materia y generando de esta forma materia orgánica más agua e incluso nutrientes, los cuales quedan en el suelo. ¿Qué pasa? Que aquellos productores aprovechan esa materia orgánica, ese agua y esos nutrientes, para así formar y soltar o dejar formar oxígeno. Este oxígeno es aprovechado por los consumidores, tanto primarios como secundarios, que a su vez, tanto los consumidores como los descomponedores van a liberar CO2. Este CO2 va directamente al suelo, el cual va a iniciar un nuevo ciclo ya con los productores y vuelve y se repite todo este ciclo. Y bueno, eso es todo acerca de los páramos tropicales y aquí está la bibliografía. Muchas gracias. 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 Gracias.